El que onda raza, raza, vamos a ver la canción ahora que se llama Esta canción se llama Malverde Malverde o completo a lo mejor el corrido de Malverde o Jesús Malverde Pero bueno yo así la conozco, con el corrido de Malverde La canción de los cadetes de Linares No se si son los actores interdutales pero yo la escuché con ellos Cadetes de Linares, el corrido de Malverde Vamos a estar tocando en tono de sol sostenido En acordeón de fa, tono de sol sostenido Acordeón de fa Antes de empezar el instruccional, les recuerdo a toda la raza que me quiera comprar instruccionales Aquí abajo en la descripción del video está mi información de contacto Para compra de instruccionales, raza, ahí está mi correo electrónico Facebook y Whatsapp, ahí estamos a sus órdenes Reza Bueno, le vamos a dar la canción ahora Despacito Bueno, a una evolución más o menos y ahorita vemos la explicación El intro de la canción y el puente de la canción vamos a ser iguales En el intro y en el puente de la canción vamos a ser igual Y dice más o menos así Ahí está, vamos a repetir una vez más Ahí está Bueno, para la raza nueva que apenas acaba de descubrir mi canal Los invito a que se suscriban a mi canal No se les olvide activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un video nuevo Y de pasadita Para que le peguen su respectivo like al video también Que no se tarda nada Ya saben raza, no se tarda nada y es completamente gratis Es más, si le das like al video en este video En este preciso momento Santa Claus te va a traer lo que tú quieras Así te lo dejo La primera parte que vamos a dar va a ser aquí Dice Va a ser esto primero Va a dar nuevo espacito Pa' adentro Pa' afuera Pa' adentro Pa' afuera Va de nuevo despacito Va de nuevo despacito Dice Pa' adentro Pa' adentro Pa' adentro Pa' afuera Pa' adentro Pa' afuera Pa' adentro Ahí está Ahora, la parte que sigue De la canción, va a ser esta de aquí Dice Ahí está La estamos tocando facilita En la canción se hace la pizada aquí tantito Más compleja, pero nosotros la vamos a hacer facilita Si Despacio De nuevo despacio Ahí está Ahora sí Nos vamos sobre los hornos que va a estar llevando a la canción En los hornos de la canción Dice por ejemplo, voy a ponerle una manda Al que me hizo un gran favor Va a ser Dice Acá Está confundiendo las pizadas Porque también voy a subir instruccional de sol Así que se la saben El que tenga acordeón de sol no se apure Que también vamos a subir por el acordeón de sol La está confundiendo la pizada La pizada aquí va a ser esta Despacito Va de nuevo despacio De nuevo despacio Al santo que me ayuda Y no sé qué Yo lo traigo en mi cartera Con Algo y devoción Algo así dice Y vamos a ver el adorno a este Ahí está El mismito que hacíamos en el intro de la canción El mismito que hacíamos en el intro de la canción Es el que vamos a hacer en esta parte de la canción Vamos a repetirlo una vez más despacito De nuevo dice Ahí está Ahí quedó Ese sería el adornito que va a estar llevando en esa parte Después de aquí Repetimos el adorno de segunda Otra vez este Lo repetimos otra vez Vamos a hacerlo una vez más despacito nomás Ahí está Después de este Ahora vamos a hacer el adorno En la canción En la canción Vamos a hacer el adorno Otra vez el que hicimos Ahorita igualito Pero vamos a hacer una preparación Para la tercera Va a ser La preparación para la tercera Es antes donde entra Ahí es donde lo va a llevar Antes de eso Va de nuevo despacito De nuevo despacio Final de la canción Vamos a hacer este Despacio Va de nuevo despacito Ahí está Ahí está Bueno Ahí quedó El adorno de la canción